Música Espero que estés super bien, esta vez te traigo lo que sería un video de Ayuntamientos 8 con la estrategia de Los dragones, hechizos de terremoto y hechizos de rayos Importante aquí, para que te funcione los rayos tienen que estar a nivel 5 Nivel 5, que vamos a hacer con esto, pues lo que vamos a hacer es que vamos a tirar el terremoto El terremoto no importa el nivel, simplemente tiramos el terremoto de nivel 1, del nivel que sea En una defensa aérea, en un cohete de defensa Y inmediatamente tiramos los dos rayos de nivel 5 Así que vamos a ver como le plantan 3 estrellas a este diseño de aldea Aquí el defensor es Hunter, defendiendo con su diseño de aldea de Ayuntamiento nivel 8 De la cantera de los mejores 2.0 Como ven, tiró ya lo que son los dos rayos Tiró el terremoto y ve que destruyó lo que sería el cohete Con dos cohetes en pie Ya lo que queda es entrar por la parte más cercana de esos dos cohetes Para lanzar la rabia cuando estemos cerca de los dos cohetes El castillo del clan lo llevaba con globos, una muy buena acción Y el rey bárbaro lo tiene desde nivel 7 Que ya mismo va a tener que darle la habilidad Porque si no va a morir Como ven, tiró lo que son los dos cohetes Le dio la habilidad al rey Y ya prácticamente lo único que queda es hacerle la limpieza Porque ya con dos estrellas conseguidas Terminamos de limpiar y hacemos el 100 Pero aquí todo es incierto Todo es incierto porque queda solamente un dragón Y si ese dragón coge alguna bomba aérea De las negras, de las rojas Más con esa torre de arquera El dragón le quedó un hilo de vida Un 20% de vida diría yo Y se acabó con un 100% Vamos al próximo ataque que es más o menos igual Bueno, 5 Defendiendo Moreira Y lleva exactamente la misma estrategia Esta vez tira el rey primero Un rey de nivel 5 Ya empieza ya con lo que son los dragones Y ya comienza a tirar esos dos rayos Y prontamente lo que es el terremoto Para eliminar lo que es ese cohete Como ven, cohete eliminado Y ya comienza ya su incursión Con los dragones Adentrándose a lo que sería El área más cercana de esos dos cohetes El controlador no lo veo por ningún sitio Parece que lo eliminó Estaba en primera línea de batalla Y lo eliminó al principio O más bien no Es que el controlador está mal ubicado El controlador está ahí debajo De lo que sería el castillo del clan Y realmente el controlador no está haciendo nada Y no está defendiendo para nada a la aldea Así que si estás viendo este video El controlador tienes que ponerlo Puedes dejarlo ahí Pero el ventilador cámbialo Que sople hacia donde están los cohete Porque es que no hizo ninguna función Simplemente el controlador no defendió para nada Quedan dos dragones Estaba uno de ellos recibiendo daño Y al final Los dos Terminan un poco tocados Pero consiguen hacerle lo que es El 100% Y ya vamos a la última repe La última repe de este tipo de ataques Donde vamos con dos rayos Un terremoto Y globos en el castillo del clan Si no lleva globos en el castillo del clan Lleva lo que es otro dragón en el castillo del clan Ayuntamiento 8 Defendiendo Sile 11 XX1 Que significa 11 Rayos Otros rayos Y vamos a esperar el terremoto Y Bimba Ha caído Vamos entonces ahora a ver Por donde entra Tira el rayo Le da la habilidad demasiado pronto La habilidad del rayo Se le da cuando está atascado en muralla Cuando está perdiendo vida No se le da tan pronto Esa forma de tirar los dragones Estuvo ahí media media A lo mejor lo hizo así Para que los dragones Entraran directamente A esa área Donde están Los dos cohetes Tumba el segundo cohete Queda el tercer cohete en pie Vamos a ver que sucede Se centran los dragones Tumban ya lo que serían Los tres cohetes No hay ningún cohete en pie El ayuntamiento Lo ha conseguido Y ya es Seguir limpiando El resto de los edificios Defensa Solamente quedan torres De arquera defendiendo Y ya Le podemos hacer Lo que es Cien por cien Cuando Tumbe Esa mina De oro Así que Nada gente Gracias por haber visto Esta recopilación De ataques Con dragones Rayos Terremotos Y globos En el castillo del clan Y nada gente Esto es todo por mi parte No olvides Chequear la descripción De este video Suscribirte Si no te has suscrito Para que estés pendiente De todo lo que subo Dale like si te gustó Y visita nuestras redes sociales Y nuestro segundo canal Que está en la descripción De este video No olvides suscribirte Para enviarte un saludo En el próximo video Y hasta la próxima Gracias